bueno y no siendo más arrancados ay dios mío en qué modo la llevas andrés yo estoy que le buscó el modo acuático y no no el encuentro el último aventurero qué tal el calor 40 fresquito fresquito listos ya casi ya casi nos vámonos vamos Y ya está. Bueno, estamos saliendo del desierto de la Tatacoa, 3 y 30 de la tarde, 3 y 40. Tuvimos que salir a esta hora para evitar el calor del mediodía, el sol del mediodía. Estamos bajo unas temperaturas bastante elevadas en esta época. Entonces por eso salimos hasta ahora. Vamos a atravesar el río Magdalena en unas lanchitas, en unas chalupitas, en las motos. Vamos a ver qué tal nos va. Una nueva aventura. Ya les mostraré. Es el paso más rápido de todos los que hay. Vamos a ver qué tal. Y qué opinan sobre todo mis compañeros de ruta. Bueno, ya les contaré. Ya nos vemos. Vamos. 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 Música Música Pongale el salvavíaz a la foto Bueno Música 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 y ese sí son 10 votos en total pero la última no no si la penúltima y esta de gratamela kawasaki si todas las menos la última deben haber a siete motos y contó exacto sí señor sí arriba bueno ahora sí como ah 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 en el tubo blanco los pies mirada arriba mirada arriba la mirada arriba la mirada ah 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 suave edward los pies acá arriba los pies ahí ahí ambos pies el pie de allá también edward la mirada arriba la mirada arriba arriba fresco que la saca ah 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 suave 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 ah sony bien 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 comido fácil muy bueno y bueno así algo que se cayó pero era de otro grupo aunque no era de otro cierto es que ese era gorilón la versión dinamarca pasaron por acá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Espera, espera! ¡Espera! Usted la puede pasar con los pies abajo. O puede pasar derecho. Si le va a pasar lento es con los pies abajo y usted, mire, usted llegaron bien. Y puede pasar así como pasaron ellos despacito. Puede pasarla así. O la puede pasar de una con la mirada solo allá. O sea, si le da miedo, si quiere la paso. ¿Se caen? Sí, claro. Se va a dar un poco a la mirada. ¿Cuál está la suya ahora? ¿Qué? ¿Sí? ¡No! 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 Bueno, papá. ¡No! 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 Bueno, muchachos. Este fue el último viaje que realizamos antes de la pandemia. más o menos un mes antes, antes de este confinamiento, bueno, de todo lo que estamos viviendo. Ojalá podamos salir a carretera pronto. Terminaré este viaje con una vista, pues, espectacular que me encanta en Colombia, que es el Cerro de Pacandé, muy famoso en el Huila. Muchas gracias a todos los viajeros de Gorilón Travels que me acompañaron en este viaje. Bueno, y todos los que nos han acompañado. Y paciencia que pronto volveremos a arrancar en las carreteras. Por ahora no ha sido fácil. Todo el sector turístico, el sector de viajes, ha sido uno de los más golpeados en nuestro país. Bueno, creo que todos hemos estado golpeados, pero el sector turismo mucho más. Hemos tenido que reinventarnos mucho. Entonces, quiero aprovechar este canal. Quiero aprovechar que este es el último de los videos de viajes para mostrarles un emprendimiento que se me ocurrió ahora en la pandemia, en todo este tema de la reinvención que está tan de moda. Consiste en unas tarjetas digitales. Tarjetas digitales que van a permitir que tus clientes tengan toda la información de tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, a un solo golpe de vista y con unos botones que permitirán que a un solo clic puedan tener comunicación directa contigo con tu empresa y tu negocio. Ya más de 10 empresas tienen las tarjetas digitales de Gorilón. Ahí van a estar viendo el ejemplo de algunas. Cualquier información en los teléfonos que están ahí. Muchas gracias por su apoyo. Cualquier duda, estoy buscando distribuidores que me ayuden a ampliar mucho más este negocio. Entonces, muchachos, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Aguantemos, apoyémonos entre nosotros. Es hora de apoyar los emprendimientos locales. Y cuando podamos volver a las carreteras, no olviden, viaja, viaja y viaja. Y si haces dos ruedas, aún mejor.